¿Cuál es la situación en la que estamos? Nos han matado la confianza que habíamos salido al principio, luego la segunda parte hemos intentado reaccionar pero ha sido demasiado tarde y nada, como decía antes, solo nos queda pensar en el Extremadura que para nosotros es una final. Como hablábamos antes, el balón parado nos ha sacado del partido y bueno, les veo dolidos, pero como estábamos hablando ahora no sirve de nada lamentarse porque el sábado va a ser un partido muy difícil que tenemos que ganar. Y sobre todo cambiar eso, las sensaciones que hay en el campo de que cualquier cosa nos hace daño y nos cuesta mucho hacer daño nosotros y tenemos que cambiarlo cuanto antes. Sí, desde luego tenemos que ser profesionales, entender que la gente está enfadada porque tiene toda la razón del mundo para estarlo. El Zaragoza no merece estar donde estamos ahora, pero yo sé que no les podemos pedir nada, pero necesitamos a la Romareda a nuestro favor para ganar e intentar irnos de vacaciones fuera del descenso y con una victoria que cambie la dinámica en la que estamos. Sí, sabía lo que venía, tenía claro que quería estar aquí y sabía la situación en la que estábamos y bueno, los jugadores a veces tenemos estas situaciones en las que estamos abajo y hay que sacar el carácter y la personalidad para también estos momentos, no solo en los buenos. Bueno, no sé aún, tengo que hacerme pruebas, pero bueno, me ha dado un amago de pinchazo ahí en el coaice, espero que sea poca cosa, pero bueno, la verdad que no tengo buenas sensaciones. Es que es difícil hoy, no sé, aún no tengo la cabeza tranquila como para pensar si el equipo está bien o está mal, el resultado es muy duro para nosotros, pero como he dicho antes, hay dos goles en fuera de juego clarísimo, un penalti que a mí me hacen que es clarísimo, entonces no me quiero excusar, pero bueno, hemos quedado 3-1, dos goles en fuera de juego y un penalti que no nos quitan, pues podríamos haber ganado, pero bueno, eso es excusa, hablar del árbitro o de otra cosa, pero también está ahí, cuando nos favorece muy bien y hoy creo que no nos ha favorecido en nada, pero en nada de nada. Pues no, mental no, hay que trabajar mental, todo lo que está ahí dentro está preparado y tiene que estarlo, porque ahora mismo la situación esta es difícil, pero hay que trabajar futbolísticamente, mentalmente hay que espabilar en estar más riguroso dentro del campo y estar más fuertes en todos los aspectos del juego, porque el fútbol pasa muchas cosas, son noventa y tantos minutos y en esos minutos pasan muchas cosas y no podemos despistarnos ni un segundo y menos en esta situación. Y futbolísticamente, pues bueno, habrá que buscar cosas futbolísticamente más, porque a lo mejor con lo que estamos dando nosotros, no que no nos estén transmitiendo o dejar de transmitir el míster, porque el míster transmite todo lo que sabe y todo lo que puede y todo lo que tiene que hacer y el que no lo estamos plasmando en el campo somos nosotros, así que los culpables ahora mismo y de esta situación somos los jugadores y estamos jodidos y toca espabilar. Bueno, dramático, es difícil hablar de que es dramático cuando no salga una primera vuelta, pero es partido claro, pero como hoy, como la semana pasada y como la anterior, porque llevamos ya 3-4 jornadas que estamos ahí en el pozo, entonces todas las semanas si no sales de ahí son dramáticas, una vez que estás fuera, pues bueno, puedes mirar otra cosa, pero a día de hoy cada partido es fundamental, porque como digo, hay que sacar cosas en todos los partidos para salir de abajo, a casa ganar, fuera ganar o empatar, no vale irse de vacío todavía tantos partidos, porque con esta puntuación que llevamos, nos vamos. Gracias. 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 Gracias.